Ustedes, chicos, estamos en un nuevo abogado. Hola, diablo, la voz. ¿Tú estás? Ay, no, es que mucha boya. A mí no. Una salida en el público. Discúlpenos. Me hace mucho ruido por el tema de que estamos cerca de la bocina. Por eso siento que se va a escuchar mucho. No, yo creo que está. Sí, está muy difícil. Vámonos ahora. Vamos a probar lo más barato, podemos decirlo así. Y sale una corra, se ve bueno. Ah, los boladinos a traigo. Que se sea corra mentida. Allá al otro lado es de una corra. Ah, sí, allá. Catherine, me habla un poco a guardia porque andamos bien raro. Sí, vos, pero es que... Ay, no aguanto. Cristian Serrano que volvá a la mesa. ¿Con quién? Yo quiero una semita de jocote. A la mesa de Daniela Bosque. Dice Cristian Serrano que volvá a la mesa de la mesa. Daniela Vásquez. Miren cómo nos quiere Dios. Una gotita nada más. ¿Vos qué vas a querer? Yo quiero probar un macarrón y un... ¿Cómo se llama? Un chocolate que están ahí. Un macarrón. Confortate. Confortate, bicho. Un rellón. Un rellón. Un rellón. Un rellón. Un rellón. ¿Yo? Sí. A ver. Un rellón vale la selita. Un rellón vale. Sí. Bye. A ver. Ay. Uy. ¿Vas a comprar eso? Sí. Me enamoré otra vez. Otra vez. Dijo por séptima vez en esta mañana. Vamos a empezar. Bueno, de mi parte yo compré una semita de jocote que vale un dólar. La cátedra va a agarrar un... Quien encuentre a ver los primeros se lleva un bolso. Un macarrón. Que vale una cora. Quien encuentre a ver los primeros se lleva un bolso. ¿Qué está? El café, el macarrón por los hoteles. El de jocote, el pastelito. El pastelito también. Mejor el pastelito. Un dólar vale. Es lo mejor. ¿Qué onda? ¿No está? Ya, feliz. Qué placer. No me enamores. ¿De qué es la niña? Sí, está bien chunga. Contigo. No, quizás. Pues sí, que no me lo meto la trompa. Sí. Si no, escucha la cátedra y que le caiga. Sí, yo. A ella que le caiga. Pues sí, no siempre se escucha, pues. Ay, mira la grande. Un dólar vale. Dos cincuenta. Dos cincuenta vale eso. No me escuchan los precios. El pastelito, ¿cuánto más que este era? No. Preparen. Tiene uno cocido. Dos cincuenta. Diene una camisa. Un dólar. Una cenita impassionada. Para la bella gente de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque nosotros... Un dólar. Un dólar. Ya, ya le dei pacho. Entonces, este pueblo lo cuesta. Sí, está bien chula. Sí, está linda. ¿Qué es la carita? Definitivamente. Yo le hago un hijo, rápido. Mire, estos son los que cuestan una cora cada uno. Deme uno. ¿Un dólar? No. Compré esto. ¿Sí va? Ajá, vamos a ir ahí, vamos a probar allá. Sí, pero... ¿Déjame uno? ¡Garra uno, son de gratis! No. ¿Qué? Deja que no vende uno. Pero dijo que vendía uno a una cora, ¿vale? Sí. ¡Uno! ¡Uno! Espera, este... Va, que puede vender uno, no más. Sí, es por eso que... Uno. ¡Un dólar para esta cama, Carlos! ¡Una belleza! ¡Guau! ¡Una belleza! ¡Una belleza! ¡Un dólar para esta cama, Carlos! ¡Una belleza! ¡Una belleza! ¡Una belleza! ¡Una belleza! No. Que me digan que es el puente de ellos. Sorbete. Sorbete hay que llevar también. ¿Dónde está el puente? Qué chivo estaba ese trípode. Mira uno así con feitos como el de la señora. Tengo que trabajar. ¡Yo quiero Donald! Quiero ver el post, esa tarjeta. ¿Qué cuestan las donitas? Las donitas... ¿No? Señora, se la bajo. ¿Cuánto le pisa usted? ¿Qué vas a comprar? Seis aceitanitas cuestan 1.50. ¿Aceitanitas? Seis aceitanitas que es 1.50. Y las 15.03 dólares. ¿Y esas que tienen adentro? No, es como rellena de pancakes. Puedes agregar toppings de... Ya sea las alejas de jocote. De jocote. No tiene licencia ni placa. Puedes poner chico de chocolate. Más chocolate. Oreo. Y lo que es. Amén. ¿Y qué quieres tomar pues? Sí. ¿Te llamó la atención algo? Sí. Pero no sé. ¿Cuál es lo que es? Vamos. No sé esta Catherine. ¿Quieres algo que me llame la atención? Que diga wow. Wow wow. No mucho más. No mucho más. Wow wow. Fue puchita. Comiso. ¿Un sorbete? ¿Un sorbete? Sí, sorbete si quiero, pero... Allá está el otro. ¿Ya está el otro? Sí, hijo. Acá hay sorbete. Acá hay sorbete. Acá hay sorbete. Acá hay sorbete. ¡Ya no hay! Había. Ya no hay. Había. Ya no hay. Ya no hay sorbete. ¿Se acabaron? Ya dije que me guardara uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya no va a estar conmigo! Ya ni vamos a estar conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que vuelva allá, ay, ve. Y allá donde estaba haciendo bola. No, no me gusta. Tal vez así, pero del lado no me gusta. ¿Ah? ¡Ah! ¡Helado! El lado de un carrion. ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! No, pero más. Ya por todos nosotros. Mira, mejor de que hay un montón de gente. ¡Ja, ja, ja! Mira. ¿Qué? ¿Vos lo vas a probar? Sí. ¿Vos también para qué? No, del mismo. ¿Por eso? ¿O uno quiere una parte? No, del mismo. ¿Deberías beber vos? Si te puedes meter ahí entre tanta gente a comprar sorbete, lo que yo espero aquí. ¿Se dan los profesionales? ¿Se dan los cuerpos? Se dan los cuerpos, se dan los pies. ¿Se dan los pies? Ustedes. Cuideros. Cuideros. Vete, ¿de dónde lo vas a pedir hasta allá? Es que sorbete es solo allá. allá, allá donde están haciendo cola y ahí, ve. Creo yo. Ve allá, está con el fondo la bicha. y allí pasa montonada la gente allí puedes hacer fuera de mi camino allá está más fácil si allá está más fácil de empujar obviamente no, este es el chiste pues ¿veniste con él? no, vaya con él, mejor voy a apagar el micrófono ok, ok, perfecto a ver, dígame ya, ya, ya querés uno o dos la cátedra también dígame los de jocote ¿a qué saben? no, no ando no, aquí de a 10, para que de a 5 no, es que el detalle yo le dije que eres postre sabiendo que o sea, vamos a pedir más cosas y le daban como 7 7 como donitas pequeñas por una cantidad de 2.50 no sé cuánto valía por eso, pero además de todas esas donas y más lo que vamos a andar pidiendo no sé si le iba a comer y le dije por eso hay que pedir algo que sea extraño pero que sea solo una vez o sea, para no andar muchas cosas maduro o sazón maduro o sazón maduro o sazón maduro o crees maduro de qué hay maduro y hay jocote maduro jocote sazón jocote verde jocote bien denme uno maduro y uno ¿qué es lo que eres vos? pero sí, sazón o maduro maduro los dos maduros sí dos bolitas le hecha tres va a éste entonces maduro, sazón ¿ah? ¿el qué? ¿a qué no sirve? lo quiere de mango verde lo quiere de jocote verde jocote bien jocote verde ya compramos el sorbete es artesanal de jocote hay tres capas está maduro verde y sazón por eso se ve así los colores ¿por qué? bolas de 69 es que bueno, ¿sabes? yo no me compraron qué bueno, ¿sabes, Catherine? probá hay huel de huel va casi sabe de un bueno no jodá me van a comprar otro está bueno para que vean que con jocote corona después de semilla compré una semilla el sorbete Catherine está comprando algo que pues no, eso es solo capela ah, más entonces ¿qué estás haciendo aquí? bueno, que es un pollo que quiero esto sí tiene como relleno esto sí tiene como relleno de jalea de jocote por decirlo así este es jocote sabe rico no te gusta este sí sabe bueno sí, así vamos a andar oye, vos hay mucho que comprar yo les preparé no, muy dulce está ¿por qué no te mandamos por el sorbete? porque yo aquí con diabetes vamos a oír muy dulce está ¿para qué? está muy dulce acabo de pedir un café Matilda y como aquí todos están inspirados no te conozco en los hotopos en los realistas del país de las maravillas sí, Matilda mire, ese es el que lleva como voladitos a la pajilla no, esa era otra no, no, no ¿cuál era el que puso como pincuino chiquito? es el Willy ah sí Matilda siempre oye, Matilda va ¿qué tiene la especie Matilda? así me dicen así me dicen pero está bueno a mí me gusta esto ¿habían visto un lugar que había esta jalea de Jopote? ¿va que sí? ¿sabes mejor? mi amor ya ando perdido ah, tenés que decirle que hay palomitas hechas de Jopote o todo es que es Jopote aquí más es café sí pero hay vino ya dije hay vino hay alcohol de Jopote yo también pero es la otra jajaja 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 ay no pero cuántas jajaja jajaja creo que estamos esperando que nos vaya yo ver por favor no quiero aclarar el video jajaja 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 pocho como el plástico que compramos a dólares ah pero no llama pocho 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 me dijo y a pocho que eres jajaja 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 hay pruebas hay pruebas hay pruebas hay pruebas de Jopote son son las harinas de Jopote nada más eso crema eso está igual voy a probar lo que me agujé un pedacito me lo llevo todo jajaja jajaja sin miedo sin miedo no te gusta si que para que el Jopote era todo pero no el Jopote se le agrega jajaja bueno entonces no jajaja no es de Jopote no solo las alejas de Jopote yo pensaba que era el pastel de Jopote todo ah como digamos un pie de limón ah eso sí ajajaja pero no no vamos 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 por allá ay ay hay charabucas mire dejó el dejó el dejó el corte si dejó el para que dejó el corte un Jopote con chile vamos ¿qué pasa? un Jopote con chile vaya ve dime ese es un dólar dos dólares no no un dólar jajaja 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 ya está abajo un dólar pepo vaya ya no bueno gracias gracias vamos a mi bari jajaja 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 ay no jajaja jajaja terminó este viaje jajaja terminó esta aventura esta aventura del Cerro Verde pues usted hay mil disculpas para esas personas que al ver el video van a escuchar como ruido ruido que no lo escuchamos bien porque el tema de las bocinas hay como un escenario que las bocinas están cerca del lugar donde andamos comprando nosotros y pues nosotros tratamos más de poner los micrófonos en la boca pero al igual espero que les guste este video estos videos de Cerro Verde festival de jocote yo compré una semita sorbetes tú compraste un volado que no era de jocote me caíste mal pero al igual no, pero sí compré aquel voladito que por eso estaba muy dulce y ahorita compramos esas ¿ya está aún empezado? no este compré este de que es jocote con chile esto topoillo topoillo y le decían topoillo en otros lados le decían encharamusca topoillo y encharamusca las dos cosas voy a probarla es de jocote con chile nos dijeron vas a querer una sí pero después ahorita no ay que pica yo digo que aguanta yo dije que iba a comprar agua porque no hemos tomado nada de agua gente qué bueno así que lo despedimos porque tenemos otro viaje así que bendiciones amigos síguenos acompañando comenten y suscríbanse si no está suscrito al canal